y aquí en baracoa que fue oscar romero la fita entendido entonces sin más esperamos vamos a dar el espacio yo le voy a pedir dos minutos nada más dos minutos y le voy a aprovechar algo si como no y ahora yo te la voy a dar estas hojas se las vamos a dar ustedes para que puedan trabajar en el día de hoy porque sabemos de que no existen muchas de este tipo ok y entonces tanto a los niños de pintura como a los de escritura se las vamos a dar luego le tengo otra cosita y según vayan terminando vamos a ir apoyando ok puede ser no les voy a quitar más tiempo decirle que este pequeño encuentro no es único de sus tipos en otros lugares una o una más para que puedas trabajar con ellos en otros lugares en otros lugares se mezclan los diferentes grupos de trabajos y las diferentes actividades que te digan o no lo hacían ya te digan ah pero estoy acabando de nuevo vamos a pasar voy a utilizar también a la profesora para que la profesora o diga o escriba ya tú tienes yo también me voy a unir a ponerle si tú eres profesora de literatura entonces puedes dibujar yo voy a dibujar y voy a escribir ok ya vas a decirle a la profesora que no sé tu nombre Claudia a Yanix allá leo por el espacio que le están brindando entonces son tres actividades una sola sí mira yo algo que no hicimos que me gustaría que me gustaría hacer rapidito antes de comenzar el ejercicio es cada uno de nosotros presentarnos porque sí para que se convocan y sepan porque hay niños que son de la tumba hay otros que son de arte plástica hoy es la primera vez que se pusieron estas dos manifestaciones que creo que es genial es decir algo diferente donde los dos grupos tanto manifestaciones como grupos de tallos que todos son niños hagan un tema en común yo desearía que cada uno presentara es decir yo me voy a presentar porque hay niños hay niños de literatura por ejemplo que no conocen así los de arte plástica y así poquito a poco que se vayan parando cada uno de ustedes y digan el nombre la edad y la escuela donde estudian y eso que sería yo voy a sugerir otra cosa nos presentamos nosotros y los niños no lo grabamos para evitar alguna situación con los padres que no les guste entonces preséntate bueno yo soy me llamo Leonel Romero Sabor soy profesor instructor graduado de la escuela de instructores de arte profesor de aquí del departamento de arte plástica de la casa de culturas y precisamente y precisamente mi labor es mi labor es darle la ley de aprendizaje y creación a los niños jóvenes y a todo aquel que esté interesado en lo que son las artes prácticas Yanixa bueno yo me llamo Yanixa Samuel Navarro soy especialista de español literatura además de ser profesora también de español literatura master en ciencias de la educación y trabajo en este momento en la casa de escultura acá en Baracoa Cecilio Gómez Lambert donde tengo un taller literario con diferentes grupos etarios en este caso hoy vamos a trabajar con los niños para que ellos expongan su actividad en contra del bloqueo gracias Claudia bueno yo me llamo Claudia Iserlo Baila Esteves soy instructora de artes plásticas graduada de la academia trabajo aquí y tenemos este espacio los sábados trabajando con diferentes niños de diferentes edades para que puedan enriquecer sus conocimientos y aprender a dibujar yo quiero saber tú trabajas todos los sábados aquí en este espacio dibujan todos los sábados eres bienvenida mañana a las 4 de la tarde también para que no se lees olvide a los niños que andan por aquí a las 4 de la tarde en el parque de identidad un encuentro que vamos a realizar sobre la rusa de Baracoa si quieres pintar algo y ir conversar con nosotros y reírte un poco ya tú sabes ya con todos los artistas que podamos recordar un espacio y gracias entonces me grabas tú a mí yo me llamo Larimar en redes sociales y me dedico a darle promoción a Baracoa es lo fundamental ver cómo nos vinculamos con los artistas de nuestra ciudad que muchos son conocidos y otros que no y vamos reflejando nuestra Baracoa a nivel nacional e internacional en las redes sociales ¿ok? esta actividad es una actividad que anexo al grupo de escritura literatura y pintura pero la mía en el sentido del día de hoy es una actividad que se está realizando a nivel internacional que se llama tsunami por Cuba o tsunami contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es por eso que estamos aquí cualquier actividad que ustedes quieran realizar no le voy a tomar imagen fija a sus rostros sino a la obra que vayan a hacer ¿ok? no es para nada malo más bien es para interactuar y que también se sepa que en Baracoa se están realizando actividades por el tsunami porque si otras personas del mundo nos apoyan pues nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena ¿ok? bueno a trabajar y gracias ok